No sé si podríamos hacer un esbozo de las etapas pictóricas de tu padre. ¿Tú lo tienes eso más o menos? Porque, a ver, por lo que yo conozco, evidentemente tiene una etapa más realista, la del principio, puede ser. Después empieza como más expresionista, porque la forma empieza a meter colores que se imagina, mete amarillos, verdes. La forma empieza a desfigurarla un poco, ¿no? ¿Puede ser? Sí, empieza con realismo, más o menos. Como empezamos todos. Porque se trata de aprender a pintar. Yo lo que digo de esto es que hay que pasar el sarampión realista. Es una enfermedad que, claro, primero tenemos que aprender, los que nos dedicamos la pintura, el dibujo, el sarampión realista es como esa enfermedad de tengo que saber representar esto para después hacer lo que me dé la gana. Y entonces el sarampión realista es lo que me ha pasado. Esa es la que yo no he pasado. ¿Todavía no? Bueno, eso es fácil. Sí, bueno, empezó así como todo el mundo, pero rápidamente, bueno, hemos visto ahí unos cuadros en el almacén, que ya ves que en el 62 o así ya tiene un rostro totalmente expresionista, con la pincelada suelta, ¿no? Ya es puro casi azar. Y luego, bueno, según lo que he leído, porque también, claro, yo nací en el 87, o sea, estas cosas las sé por, alguna me contaría él, pero en general, por haberlos leído de otros. Y creo que pasó una etapa, obvió mucho el expresionismo alemán. Se nota, sí, sí, sí. Y luego, a partir de ahí, sí que, por ejemplo, hay una etapa un poco más mayor, como con veintitantos, que tiene como retratos un poco deformados siempre, pero a lo largo, a lo alto. Entonces tiene, de hecho, varias series de los apóstoles, la serie de los apóstoles, o la serie de la familia blanca, familia negra, y ves así como una especie de, incluso un autorretrato con su hermano, con mi tío, ves como las formas más alargadas y más expresionistas, más, cierta deformidad, buscada, obviamente. Y después de eso, sí que, no sé cuándo encaja exactamente, pero sí que tiene una etapa un poco más, con colores más planos, con casi cubista. 70, sí. Casi cubista. Su serie 70, 70, 80, casi. La serie, la serie pasión. Sí, la serie pasión es una serie que, es que no sé muy bien cómo definirla, pero creo que es más cubista. Pues mucha línea recta, de pronto círculos, de pronto mucho color plano. Y luego, a partir de ahí ya, no sé muy bien, volvió un poco al realismo, siempre ha hecho retratos a sus amigos. Y su realismo, o sea, lo que yo veo en los cuadros, por ejemplo, muchas de las portadas de sus discos, porque eso también, las portadas de sus discos, creo que, si no todas, casi todas son cuadros suyos. ¿No? Hay muchas fotos, hay muchas fotos, porque también la discográfica, muchas veces lo que quieres vender, y aquella época era más de, oye, hay que poner, tú que estás más o menos guapo, no sé qué tal, fotos. Sí, sí, sí. Pero sí que algunas son... Pero yo es que recuerdo, tengo un recuerdo de mi infancia, porque a mí la que me enseñaba las cosas culturales y todo, era mi prima Antonia, la mayor de los primos, y me decía, pues tienes que leerte al principito, tienes que leerte de tal, y ella le encantaba a usted, era su cantautor favorito, su músico, y claro, yo vi allí los discos con esas portadas, esas pinturas, tan chulas, surrealistas, y no, claro, nunca pensé que fuese él, yo los discos me encantaba, yo me sé un montón de canciones, claro, lógicamente, y me lo pongo mucho para pintar y todo, pero cuando me enteré de que eso era suyo, fue cuando digo, ah, que encima pinta, encima pinta así de bien, o sea, y me quedé, y es verdad, claro, era un poco un artista global, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto podía colaba un cuadro suyo, o sea, yo creo que su intención siempre era poner cuadros suyos en las portadas, porque de hecho tenía mucho pánico escénico mi padre de joven, y se apartó de los escenarios mucho tiempo y tal, hasta que le medio convencieron a rastras para volver y todo esto, y siempre supongo que le gustaría mucho más un cuadro en la portada que su foto, pero ahí las escogaditas. Yo he visto muchos, ¿eh? A ver, los pondremos por aquí para que veáis la portada. Un día, se me ocurre, a lo mejor, Templo, Templo es posible. Templo, un recopilatorio que hizo de todas sus canciones regrabadas, eso tiene un montón de cuadros suyos. Sí. Tiene autorretratos, tiene... Claro. Ahora hablaremos también. Eso ya fue la reedición de los autorretratos, que esos son cuadros suyos, y bueno, humo y azar, por eso ya lo... Y hay una serie de cuadros que son como sin rostro, o sea, él no se mete en la abstracción, porque yo... eso teníamos muchas como discusiones él y yo siempre, porque yo le decía, pero... Eduardo, ¿cómo no te va a...? Él decía que la abstracción, que no. A lo mejor decía para pincharme, no lo sé, pero me gustaba mucho, pero decía, la abstracción a mí no me gusta, que no, que eso no se sabe lo que pintan, como era un provocado igual que yo, pues seguramente lo haría. Pero, claro, él de etapa abstracta, abstracta, yo no le he visto cuadros abstractos. Si he visto, por ejemplo, algunos que me han enseñado ahí, aparece un rostro y donde tiene que estar la cara, ahí sí hay una abstracción. Pero claro, eso para mí no es un cuadro abstracto, porque es una figura con una alegoría aquí de unas pinceladas, o sea, pero abstracto, abstracto... No, como tal, como conocemos abstracto, no hay. Claro. Que yo sepa, que yo sepa, a lo mejor hay alguno perdido por ahí, pero que yo sepa no hay. Claro, además, él trabajaba por series, ¿no? O sea, él tenía una idea... No siempre, pero sí. No sé hasta qué punto, pero a partir de cierto punto sí que tiene algunas series. Pero entre medias hacían muchos cuadros sueltos también. Sí, sí, sí. Pero yo he visto muchas series de cuadros y como hemos visto antes, con formatos súper experimentales. Lo mismo un cuadro, un triángulo. O sea, un cuadro triángulo, sí. El formato es un triángulo pintando sobre espejos. Después, los rondos, ¿no? Los redondos. Sí. Que también, que es muy... O sea, no hay mucha gente que pinte cuadros redondos. O sea, tampoco. Y él es que se ponía con todo. Sí. También le gustaba mucho experimentar. Por ejemplo, recuerdo uno que lo tenemos ahí enrollado, porque es que es gigantesco. Él cogió un lienzo gigante y lo puso por todo el suelo del estudio y pintó ahí. Y, ah, claro, es otro de los cuadros que es una portada de un disco, que es Alas y Balas. Ajá, sí. Pintó un ángel como muerto en el suelo y luego con una pistolita que tenía yo de juguete la puso así en tal y... Ahí lo dejó. Y ahí lo dejó y le hizo la foto de Alas y Balas. Y creo, o una de las fotos de Alas y Balas. Y luego de pronto, pues se hacía... Hizo alguna que otra instalación. Ah, ¿sí? Más experimental, sí, porque además, por lo menos... O sea, más de una, pero una que recuerdo muy bien es una que además teníamos puesta ahí en casa, en el baño de casa, que además estaba delante del váter, entonces te sentabas delante del váter y era como una caja que salía una mano como de un maniquí, como de estos de... Sí, sí, sí. Para dibujar. Sí. Con una pistola que te apuntaba y un montón de dólares pegados, impresos, pero pegados así como con sangre cayendo en la pantalla y era como una especie de crítica al... a un momento que empezó a fijarse mucho que en las películas americanas siempre alguien te apuntaba con una pistola directamente a cámara. Entonces le dio por ahí y... ¿Hacía esas cosas? Sí. ¿Le daba por ahí y lo hacía y ya está? Y claro, entonces le pidieron una instalación para un... para no me acuerdo qué exposición y en dos días de pronto dijo, tengo que hacer algo tal y no sé si le ayudé yo o mi hermana o algo así y montó esa cosa y ahí le tenemos. Porque además he visto que en la web, no sé si está disponible una web, ¿no? Que tenía o que tenía y no sé... Sí, portal aute.com. Aute.com, tú ves el currículum suyo de exposiciones y tiene un montón. O sea, es que la gente no lo sabe, pero meterlo en el portal, mirar el currículum, en un montón de galerías, no solo en España, fuera de España. En Francia, en Italia, en Portugal, vamos, en Latinoamérica, otras cuantas también. De hecho, otra anécdota que tengo con él, que antes de... Es que no me acuerdo cuándo fue, si fue antes de las cartas o después, creo que fue antes. Que es que en Sevilla se hacía una especie... No es un arco, pero era un arte de Sevilla, creo que era. Le parece congreso, no sé qué historia. Un montón de... Eso, como un arco pequeñito. Y había casi todo era pintura, pintura y escultura. Y solo dos teníamos dibujos. Tu padre y yo. O sea, y entonces yo quería... Apareció por ahí y creo que se lo quería citar. No sé si al final no se lo... No me acuerdo. Pero el caso es que a los dos nos gustaba tanto el dibujo que lo que decidimos poner en esa... Pues era solo, únicamente dibujo. Sí, mi padre dibujaba muchísimo, muchísimo. O sea, de hecho, era una forma un poco que él tenía de mantenerse en contacto con la pintura cuando no tenía todo el tiempo que requiere ponerse a pintar. Porque sabrás... Bueno, como tú sabes, es... Sí, claro, la pintura requiere un tiempo, empacio... Cada vez que empiezas, claro, pues... Todo. Luego, depende de qué tipo de pintor seas, se te secan los tubos. Claro. En fin, un montón de cosas. Entonces, lo que sí que hacía era mucho dibujar. Entonces, cuando nos íbamos de vacaciones o así, o estaba trabajando en un disco o estaba dibujando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.